Acabo de llegar a la zona donde iban a hacer la boda, es apocalíptica Eres la novia, ¿no? Sí ¡Estoy en la novia! ¡Claro, monstruo! Píllala ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡No, joder! Tienes munición, ¿no? Madre mía Mira, estoy buscando una chica ¿Es peligrosa? No, no, en ella no veo nada de peligrosidad, si no, no te mandaría ¿Quieres un poco? No, no, no Ahora necesito las dos manos para hacer una cosa Sí, luego en un rato ya vuelvo En cinco minutos, ¿vale? ¿Seguro que no quieres lo malo que te la cortes? Sí, sí, no, no En cinco minutos, en cinco minutos A ver, chaval La peña está como una puta cabra A ver, esta chica está perdida Malas noticias para el cura Pobrecillo Joder Bueno, caníbales en Valladolid, lo hemos confirmado Qué susto, coño Acabo de llegar a la zona donde iban a hacer la boda, es apocalíptica Y es verdad, están los novios ahí Bueno, por lo menos la novia Pero hay gente muy arreglada y están discutiendo Hay una que está manchada de sangre No sé qué hacer, no debería estar aquí Pero bueno Quedan tres horas para que empiece Así que voy a buscar una zona segura, escapatorias y demás Porque está plagado de gente Y ya sabéis que cuando hay gente es más peligrosa que con los zombies Pero es una situación peligrosa, ¿no? He visto un montón de gente manchada de sangre ¿Qué ha pasado? Es complicado Valladolid ha pasado por momentos mejores, yo creo Ya, ya me han contado De todas maneras, Pedro, ten cuidado Este sitio no es lo que parece Hay mucha gente, pero... ¿Quién sabe lo que te puede...? ¿Por qué vas a oficiar la boda? Porque así me lo han pedido Es un favor que me hacen unos amigos Y pues bueno ¿No se dan cuenta la situación en la que estamos para casarse ahora? ¿Qué mejor ocasión para casarse? Ya, pero por lo menos es un sitio cerrado, tío Es según me ha pedido Y todo el mundo está bastante preparado, como puede ver Joder, ya ha empezado a venir la gente Mira, la novia Hola Eres la novia, ¿no? Sí, se nota un poco, ¿verdad? Sí ¿Nerviosa? Un poco Una novia siempre está nerviosa, aunque sea en el apocalipsis Joder No sé, valoro mucho esto O sea... Un día es de celebrar, porque cuanto más apremia es cuanto más se merece Sí Y la verdad es que hay nervios Sí Últimamente hay pocos días de felicidad y hay que aprovecharnos Sí, lo que pasa es que vaya ley, ¿sabes que hay zombies por ahí? O sea... Que sea lo que Dios quiera Puede haber, pero también vamos preparados por si acaso ¿No habéis buscado una zona segura o tenéis por ahí gente vigilando o algo? Tenemos gente vigilando, pero bueno A ver el momento de la ceremonia nos vamos a nuestro sitio recogido y a celebrarlo Bueno, mucha suerte y enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias, gracias, mi nombre Estoy cagada Bueno, me voy a alejar un poco que han empezado a poner aquí la marcha anuncial ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo a người! ¡Gracias! Por lo menos están armados, tienen el mogollón de motosierras y cosas. Si alguien tiene que oponerse a este modio, ¡se calla a uno! ¡No, coño! ¡Ah, toma! Píllala. ¡No, coño! ¡Os lo he dicho! ¡Joder, joder! ¡Es que ni a una boda se puede venir tranquilo! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Cuidado con los perros, señora! ¡Cuidado con los perros, que hay zombis! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sabía que era una mala idea! Madre mía con Valladolid. ¿Y esto qué es? Voy a entrar a ver... No te digo... ¿Tú por aquí? ¡Ey! ¡Mira qué guay! ¡Patos! ¡Qué pena que sea animalista! Que si no, tenía cena para tres meses.